Ya no estoy en el centro de los acontecimientos, escuchen, la gente toca las bocinas, vuelve a escucharse y va a caer, va a caer, hay gente en todos los lugares, miren, escuchen, Chile en estado insurreccional, por fin, despertó Chile, vamos Chile caramba, ¿por qué íbamos a toda la vida a seguir aceptando esto? Tanto abuso, tanta injusticia, tanta igualdad, de verdad ya basta, miren, escuchen, aquí la clase media, la clase popular, la clase ascendente, ya no queremos más, la clase culta, la clase de verdad importa para este país que quiere un buen vivir, se levantó Chile, escuchen, estoy en la esquina de Bilbao, con Baquedano, aquí no hay terroristas, aquí no hay encapuchados, aquí hay solo chilenos y chilenas, niños, mamá, miren, así tiene que ser, así tiene que ser, para que sepan, porque ya no queremos más, no queremos más abuso, una sociedad del abuso, no, ya no, 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 así pasó el 83, esto mismo pasó el 83, así empezó la rebelión al dictador, esta es la rebelión al modelo, no queremos más esto, no queremos este Chile, queremos otro Chile, un Chile solidario, un Chile solidario, un Chile solidario, un Chile solidario, un Chile de la gente que se respeta, que se cuida la 1 al 8, esta gente que está en la calle, miren, escúchenla, Chile cambió. Un Chile solidario, 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 un ¡No es la verdad! ¡La verdad! ¡Vamos Chile! ¡Aquí estoy en una calle de Chile y su resto, que busca su liberación! ¡Increíble! ¡Freedom! ¡Libertad! ¡Igualdad! ¡Justicia! ¡Sí, eso es! ¡Los valores de siempre! ¡Los valores de los seres humanos, nobles! ¡Eso queremos! ¡Un país de nobles! ¡Mire qué linda gente! ¡La que está cantando! ¡Mire! ¡Y todo el mundo! ¡Eso es una fiesta! ¡La revolución del metro! ¡Tacaños! ¡Por unos miserables pesos! ¡Mira lo que generaron! ¡Mira lo que generaron! ¡Mira lo que generaron! ¡Tacaños! ¡Eso le falta! ¡Esa es! ¡Déjame! ¡Mira la calle! ¡Mira lo que generaron! ¡Mira la calle con todas! ¡Eso no está organizado! ¡Eso no son terroristas! ¡Le voy a mostrar a la gente que está aquí! ¡Eso no son terroristas! ¡Son chilenos, chilenos! Miren la energía Esto está pasando hoy Ahora Y aquí Empezó un cambio cultural Este es un momento típico Esto no es como todos los días Esto no es como todos los días Sigue despierta ¡Wow! ¡Qué fuerte!